Quintana Roo sigue siendo un destino seguro para los turistas nacionales e internacionales, por lo que hay que mantener esa dinámica para continuar recibiéndolos. Sin embargo, las cifras de incidentes en turistas son muy bajas, aunque hay actos que son lamentables y que se tienen que atender a la brevedad posible para mejorar los protocolos de seguridad en las instalaciones. Así lo señaló el secretario de Turismo del Estado, Bernardo Cueto Riestra. Yo considero que tenemos destinos seguros. Somos un destino que, de acuerdo al gran número de turistas con el que contamos día a día y que recibimos todos los días, tan solo en esta semana más de 200 mil turistas en el Estado, el número de incidencias delictivas en contra del turismo es muy bajo. Por supuesto, hay circunstancias y eventos como los que acontecieron que son lamentables y que tenemos que atender y que nos alientan a mejorar la manera en la que dentro de nuestras instalaciones turísticas también podamos mejorar protocolos de seguridad. La dependencia estará en comunicación con el sector empresarial de la entidad para buscar la manera de coordinar acciones que permitan una mayor percepción de seguridad, por lo que se trabajará para evitar nuevos acontecimientos en los destinos. Asimismo, se reconoció la labor que han desempeñado las autoridades en este tema. En ese sentido, estaremos en comunicación con el sector empresarial para, desde la Secretaría de Turismo en nuestro campo y en nuestra área, buscar la manera de coordinar acciones que permitan una mayor percepción de seguridad a nuestros turistas, que le encuentran, hay que decirlo, nuestros destinos, nuestros complejos hoteleros son seguros. Las eventualidades son muy pocas de acuerdo a la gran mayoría de buenas experiencias que tenemos en nuestro estado, pero hay que trabajar para prevenir nuevos acontecimientos y, por supuesto, que esto no vuelva a pasar en instalaciones turísticas. En el caso de nuestras autoridades en materia de seguridad, creo que han hecho una excelente labor para no dejar impunes los acontecimientos de inseguridad y trabajar, por supuesto, no solamente en la persecución de los delitos, sino en la prevención de los mismos, manteniendo la seguridad y la tranquilidad de nuestros destinos. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Iván Ferrat, destacó que ante los recientes casos que se han presentado, es necesario reforzar las medidas y usar la tecnología para prevenir estos hechos, pues solo de esta manera se garantizará la tranquilidad de la ciudadanía y visitantes. Bueno, habría que pensar ahora en los centros de hospedaje que hay que actualizarse, probablemente se van a tener que empezar a implementar arcos de detección de metales para saber si tienes tú o estás ingresando con algún tipo de artefacto, como una pistola, ¿no? Desgraciadamente, pues ya vimos que la delincuencia está haciendo cosas nuevas que no estaban contempladas y entonces nosotros hay que reaccionar y hay que empezar a implementar nuevos protocolos de seguridad, aunque sean, obviamente, ajustes de cuentas dirigidas, pues no podemos permitir que suceda en un establecimiento donde hay muchos turistas. Aunque los demás destinos no son ajenos a esta problemática, es fundamental que se comience a trabajar de manera coordinada, porque si estos actos delictivos continúan, los viajeros optarán por otros sitios turísticos, por lo que es necesario contar con más elementos policíacos y estrategias. Nosotros vivimos de esa imagen y pues esta imagen va a dar la vuelta a todo el mundo y eso empieza a perder credibilidad y confianza del turista para venir a estos destinos y puede elegir otros. Otros destinos tampoco son ajenos a este tipo de cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros es ocuparnos de lo nuestro, de nuestro Estado y empezar a esta estrategia de las mesas de seguridad junto con los tres niveles de gobierno. Obviamente necesitamos más elementos, no alcanza solamente con los mil quinientos de la Guardia Nacional, hay que tener más elementos y la estrategia para poder combatir y aislar este tipo de sucesos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Celia Fernández.